Vamos a escuchar al gobernador en este momento. Estamos muy tristes. Yo acabo de colgar con el presidente para informarle que hubo una tragedia. De manera preliminar tenemos cinco personas sin vida y 50 aproximadamente con diferentes tipos de lesiones, algunas graves y otras medias. Entonces, la más quiero darles esta lamentable noticia. Seguimos esperando los datos oficiales. Estamos esperando a la fiscalía para que haga su parte y si gustan más tarde les comparto datos actualizados. Gobernador, ¿qué fue lo que pasó? Gobernador, ¿qué fue lo que pasó? Gobernador, ¿qué fue lo que pasó? No se estaban respetando las situaciones de desprotección. ¡Centro, no, no! Bien detenidos todos. Chino, chino. ¡Cantro, no! ¡Cantro, chino!